Estaba siendo atendido en el hospital San Juan de Dios, se dio a la fuga. Tras confirmarse que no se hallaba en el centro médico, la policía inició un intenso operativo de búsqueda para dar con su paradero. La policía inició un intenso operativo de búsqueda para el hospital San Juan de Dios. La policía inició un andamio que había en parte trasera del hospital. ¿Él logró salir del centro hospitalario? Sí, salió a la fuga. ¿Hacia dónde estaba yendo? Desconocemos porque cuando ya se dio cuenta la policía es que ya no se nos encontraba en el baño y entonces ya había abandonado el hospital. ¿Por qué delito estaba afectada esta persona? Por robo. ¿Lo harán un facturado? No estamos, ya se activó la emergencia correspondiente de toda la policía de Santa Cruz, está buscando en este momento.